Buen día, buen día, buen día, buen día Mirá que temprano que se van de viajes Anda tranqui ¿Espantás me? Hay un poco en marcha, me parece que hay que cambiar los calentadores Después te voy a hacer un video tutorial De... ¿Por qué enfrío humea? Se rompió un aro, la gente va a decir Bueno, ¿qué hago a las 7 de la mañana, boludo? Me estoy yendo a ver una camioneta Vamos a ver si se concreta la venta o no A Santa Fe Así que pum, pam, pin Ahí lo voy a pasar a buscar a mi amigo Y nos vamos a Santa Fe Ahora en un rato te muestro Si la compro Si la compro La compramos, si no, no la compramos Ah, escarcha Está fresco, ¿eh? Allá la escarcharon, mirá Bueno, fantame Me compré otra Toyota Hilu igual a la mía, boludo Escuchale, vamos a sacar un par de cositas que necesito para la mía Y... Biri, biri ¿Qué sé yo? ¿Pintó? Pintó la reventa, el revoleo Ahora... Todo Toyota hace, todo Corsa Y ahora todo Toyota Hilu Total, me quedaron las ruedas La caja de quinta Esta igual tiene caja de quinta Pero bueno De Santa Fe a Buenos Aires llegará Esto debe andar 80 No sé Bueno Biri, biri Bueno, fantame Gracias, Marce, por acompañarme Estamos en Puerto San Martín Miramos con unos agullitos relajados Estamos con tiempo Te muestro un poco la camioneta Escuchá, tengo Las butacas 0KM De la otra En cuero marrón Olvídate Y acá voy a mandar a hacer Estos Los voy a mandar a hacer en 3D Los de plástico De romper las pelotas La bandeja esta Bueno, acá se cayó esto Falta el estéreo Después le ponemos un estéreo Pum, pam, pim Esto ¿Qué le pusieron? Una cuerina No sé qué Tengo para copiar todo Mirá la butaquita Como venía ahí atrás No sé qué Se puede rebatir O qué Mirá Ahí están los parlantitos Mirá Eh Bueno Tiene Tiene todo Dos Tiene todo Están a la venta Las ruedas ¿Sí? Mirá cómo está dentro Los guardabarros Era roja Me dijo Se nota Ahí Un poquito Bueno El chasis Impecable Mirá acá Mirá los pisos Impecable Hay una pérdida De aceite Nada grave Mirá el zócalo Mirá acá Mirá la rueda auxilio Esa Nueva Mirá cómo está Toda pintada Abajo Un cataxi Bueno Tengo en venta Las cuatro ruedas Narra auxilio También Completas Armadas Van las llantas Que tenía En la En la otra Tengo un juego De faros nuevos Tiene el spoiler Lo voy a mandar A copiar ese Spoiler Para golpe Está bueno Creo que tengo Esta puntera Está nueva Anda el aire acondicionado Le anda el aire Dirección Aire y dirección Aire y dirección No le anda la cocina Lindo cañoncito Tiene un bollo acá Esto debe ser nuevo Una sopapa Lo sacamos Ahí agarró vuelo Cachichén Cachichén Bueno Fantasma Anda joya Ya le ajusté La cremallera Ahora sí Porque se iba Para todos lados No sabía el peligro Que era esto Pero mal Era como Muy inestable Pero Ahí va joya 90 90 y moneda Estamos acá en Rosario Saliendo de Rosario Tenemos Cinco horitas A esta velocidad Así que Tranqui 120 Va a ir a la policía Lo que dé ¿Cuánto da? 90 Vamos a ver Si en este video La termino 7 días En 7 días Tiene que quedar Viola Vamos a ver Vamos a ver En tu cara Guarda Ahí es pareja Ahí mirá Vamos bien Gracias Ay me olvidé el nombre Me crucé un seguidor Recién en la ruta Me regaló unas galletitas Justo paré a comprar Un poco de miel Que la miel acá Es rica Así que Gracias Bueno Parejito Así ¿Sí? Parejito Ya falta poquito Ya está pureciendo No se largó a llover Eso es lo bueno No mandan limpia para brisa Pero Estamos La luz roja Es del freno de mano puesto Pero bueno Vamos Me gusta Va como Va en cañón Esto lo llego a alinear Balancear ¿Sabés cómo queda? Un espectáculo Estás portando Más Cero Castiga No Te cerra No No Bueno ¿Qué vamos a hacer con esta chapa? ¿Cómo andan? Fantasme ¿Todo bien? Mirá las butacas Bueno Vamos a prolijar un par de De boludeces Tengo las manijitas Tengo las butacas Está bien De pintura Vamos a sacar esa gráfica Mirá las butacas Las voy a limpiar Y ya está Eran de Aquella De la roja Así que ya tenemos Tapizado Arreglar las pérdidas De aceite Una limpieza Vamos a cambiarle Los giros Eso Están Nuevitos Doscientos mil pesos Las cuatro Con llanta y todo Rodado Catorce ¿Sí? Pirelli Scorpion Dos quince Setenta y cinco Catorce Cinco agujeros Por ciento catorce La distribución Vamos a poner Estas quince Las que tenía La camioneta Para golpe Tiene un choque Tenemos para golpe Ahora te firmo Las cuatro gomas Así ya Ya sabes ¿Cómo están las cubiertas? Doscientos mil pesos Una ganga Cuatro llantas Cuatro cubiertas Cada cubierta de estas La busqué Está ciento treinta mil pesos Cada una Para golpe trasero Está impecable Lo pinto Y listo Para golpe delantero Cromado Pero Tiene la puntera esa Que está bien Aquel está rota La puntera Esto está portando Más mal Mira que rueda Le puse a la Toyota Mira acá están los dos Estaba fatigada Te cerraría En el cuarto Toda la cuadrugada Tú lo quita Y yo tú quito Ahí está Negra Y esto es cromado Lo vamos a pintar de negro El cuadro Y es la mía Tiki 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 Está pegado esto Así que lo vamos a pelar Y va a pintar de negro Así lo ponemos nuevo Sí Óptica Tremón Retroyota Me regaló dos Así que me quedaron las Acá La vieja Mira la vieja A ver esta Esta no Esta sucia Pero había una Que estaba mejor Esta la otra Con la otra Ah mira Tengo todos los cinturones En color marrón También Va para esa Tengo tu turrito Y vos sos tu turrito Y te está botando Por qué los cinturones Esto Esto está Bastante Óptimo La limpieza Y queda Mirá como está esto Mirá como está Hecho mierda Mirá Hecho mierda Así que ya tenemos Los cintos También para ponerle Mirá por allá Queda el botón El botón Las manijitas Las manijitas También las tenemos Tenemos todo Para armarlas Así que Vamos a armar Y después las vas a ver En otro video Como la Guardabarro También Tenemos los guardabarros Tenemos los guardabarros ¿Qué pasa? El color blanco No se nota tanto La masilla ¿Sí? Entonces Acá Amasillarlos A estos dos No va a pasar nada Este estaba Medio chupado Para allá Vamos a hacer un corte Y lo vamos a ensanchar Un poquito No es mucho Y un poquito De masilla Y estamos Entonces tenemos Los dos guardabarros Anchos Como esta camioneta Ahora quedó La otra óptica Bueno Acá ya Empieza El proceso De lustrado Para armarla Después te digo Bueno Nos falta una óptica No se pareje Chau Fantasme Nos vemos Y este es el nuevo proyecto Lo vamos a hacer